Radio del Perú presentamos Entre Sábanas con la sexóloga Carolina Mota, bienvenidos ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días para los que les gusta que les dé los buenos días Hoy tenemos un programa, ah, orgásmico, pues sí, hoy hablaremos de los orgasmos Así que preparen sus teléfonos porque yo sé que van a tener 8 millones de preguntas Voy a comenzar con las preguntas más frecuentes para que ustedes, pues, ya las tengan respondidas Y queden aquellas preguntas tan curiosas que ustedes, mis queridos radioescuchas, televidentes y facebookvidentes Son tan creativos al hacer Para comunicarse con este programa lo pueden hacer a través de Exitosa Go en Facebook Por donde también lo pueden ver y hacer sus comentarios También pueden comunicarse conmigo a través de mi Facebook Carolina Mota con doble TM Y se pueden comunicar a través de los teléfonos de cabina 251-9422 251-9422 y 467-4499 467-4499 Los teléfonos estarán parcialmente abiertos Parcialmente abiertos Así que para que estén medio atentos de cuando yo esté dando así como una explicación Entonces que no haya llamadas Y luego, pues, cuando termine la explicación Que ya comiencen las llamadas, por favor A los chicos Tenemos un nuevo chico de operador Está Césitar con él Y no sé tu nombre ¿Cómo es tu nombre? A ver, Augusto, ayúdanos, por favor Ok Ayúdanos por ahí para que se presente nuestro operador que estará hoy con nosotros Ya Ok ¿Aló? Aló, buenas noches Hablo con Augusto Dani Dani Bienvenido Ok Vamos allá El tema entonces son los orgasmos Hablaremos de orgasmos masculinos Los orgasmos femeninos ¿Quiénes pueden tener más de un orgasmo? ¿Cómo sienten los orgasmos las mujeres y cómo lo sienten los varones? Si ustedes no sienten como yo voy a describir Les pido que me llamen y me expliquen exactamente cómo lo sienten ustedes Para ver cuál puede ser una diferencia en la sensación del orgasmo Y así pues todas las personas se podrían sentir un poco más identificados Iván Hammer nos dice a través de mi Facebook Buen tema doctora Hay mujeres que tienen miedo o vergüenza justo cuando están a punto de tener un orgasmo Se retiran y dan pausa Y así se mata la pasión No solamente Iván se mata la pasión del orgasmo tuyo Sino que también el de ellas Son mujeres que como tú dices No se permiten tener un orgasmo Porque la cara, los movimientos, las sensaciones Pues les genera un poco de vergüenza Vamos a ver Paul Carter Dice ¿Dónde encuentro los famosos anillos para el pene que generan más placer? Yo le dije que los puede conseguir en la farmacia Ya le contesté Pero estos anillitos son un excelente punto Y por eso estoy leyendo ese mensaje Porque con esos anillitos Puedes definitivamente conseguir orgasmos mucho más intensos Tanto en ti como en tu pareja Iván dice que va a estar el programa muy interesante hoy Y otros dicen Verónica dice que no se lo pierde Ante todo buenas noches dice Annex Y lluvia de bendiciones doctora Amén, muchísimas gracias Annex ¿Qué debo hacer para sentir un buen orgasmo? Y gracias por su respuesta Pues quédate prendido al programa Annex Y vas a ver cómo sentir un buen orgasmo ¿Y cómo sentir un orgasmo? Porque vamos a diferenciar ¿Qué es un orgasmo de una eyaculación? Sí señores Puede suceder una cosa sin la otra Víctor pregunta ¿Puede un hombre tener un orgasmo sin eyacular? Sí Víctor Puede un hombre tener un orgasmo sin eyacular Este cualquiera está bien Gracias Iguales dice la sigo pero no responde Igual la saludo Iguales siempre Además que creo que a ti en especial siempre te respondo Este o por lo menos siempre te leo Porque no creo que haya mucha gente que se llame Wallace Y siempre estoy viendo tu nombre Les recuerdo que yo no les contesto a través del Facebook privado Porque son cientos los mensajes Y no me da la vida para responderlos Por eso es que tomo sus preguntas de mi Facebook privado No leo el nombre y las contesto a través de esta vía ¿Ok? Listo, gracias Vamos a comenzar entonces ¿Qué es un orgasmo? Primero El orgasmo es el máximo placer de la excitación sexual Es cuando todos esos músculos se van contrayendo Contrayendo, contrayendo, contrayendo Y de repente es la relajación total de todos los músculos y células de tu cuerpo En pocos segundos ¿Cuántos son los segundos que dura un orgasmo? En los hombres alrededor de 3 a 5 segundos Podría llegar a alcanzar 10 segundos en el hombre el orgasmo Muy rara vez, pues pasa de ahí Tendría que ser un hombre que haya tenido entrenamiento con ejercicios Kegel O entrenamiento tántrico Que les recuerdo O para las personas que nunca lo han escuchado Yo no soy especialista en sexo tántrico Y aún no he conseguido nadie Ningún especialista en sexo tántrico Para que venga al programa Pero sí es un tema que siempre ha estado pendiente Para ver si podemos llenar ese vacío de conocimiento Que es el sexo tántrico Que supongo que viene acompañado por algunas prácticas budistas O filosóficas de algún tipo Entonces el orgasmo es eso Es cuando todos los músculos y células de tu cuerpo Se aflojan por completo en 3 segundos Por eso es que el placer del orgasmo es tan grande Además de los cambios hormonales Por eso el placer del orgasmo es tan grande Porque están todos tus músculos contraídos Y en 3 segundos Todo Todo Se relaja Por eso hay que aprender también a disfrutar Este pedacito tan corto De el tiempo Dura Como les digo Unos pocos segunditos Y además Hay gente que los puede disfrutar Y hay gente que no los puede disfrutar Hay gente que tiene orgasmo Gente que no tiene orgasmo Y hay pues Formas diferentes De sentirlo Pueden ser intensos Pueden ser cortos Pueden ser largos Pueden ser sonoros Pueden ser orgasmos múltiples Entonces pues en fin Hay un sinfín de maneras de disfrutarlo Hay personas que le tiemblan las piernas Sobre todo mujeres que les tiemblan las piernas O que les tiembla todo el cuerpo Como si fuera pues un ataque Así mismo te tiembla muy rápidamente el cuerpo Hay hombres que se le ponen los pies como hacia atrás Así se te ponen el pie muy muy hacia atrás Y te pueden hasta dar calambres Todas estas cosas suceden en el orgasmo Pero realmente el orgasmo Es difícil de definir en sí Por ejemplo Si una persona me preguntaría Me preguntara Yo no sé si he tenido un orgasmo Lo primero que yo respondo siempre Es si tú alguna vez en tu vida Has tenido un orgasmo Sabes exactamente que se siente Y por lo general No siempre La gente recuerda su primer orgasmo Así como los hombres recuerdan su primera eyaculación Pues la gente en general recuerda su primer orgasmo Y en forma general pues es esto Es la descarga repentina de la tensión sexual Me están llegando mensajitos Les agradezco por todo eso Entonces le pedí Ángel me trajo la pizarrita Para explicarles un poco Ángel ponemos la gráfica atrás de mí La misma que es la que te pasé anteriormente Y yo la voy a dibujar aquí Para explicarles un poco Lo que es la respuesta sexual ¿No? Este Para el Toda la respuesta sexual Que va Ya les voy a explicar cómo Pero la cosa es que el orgasmo Se presenta como unas pequeñas Contracciones musculares muy rítmicas En la región pélvica Generando pues un bienestar general A la persona Tanto en el cuerpo Como psicológico Como en su psique Y el orgasmo No viene allí solito El orgasmo tiene que venir Después de una estimulación Y es por eso que Les quiero poner Cómo es la respuesta Ok La tenemos aquí atrás A las personas que ya la están viendo Este A través de sus pantallas Aquí tenemos Lo que es el orgasmo Masculino Y allá tenemos El orgasmo Femenino Si bien esta parte Del orgasmo masculino Yo lo hubiera hecho Para explicarlo un poco mejor Un poco separada Pero Vamos a ver Vamos allá Déjame ver si Ok Las personas que no están viendo Por sus pantallas Sino que están En En el carro O están en sus radios En sus teléfonos Les explico que aquí Tengo dos gráficas Que muestran Cómo es La respuesta Sexual Del ser humano Tanto La del hombre Como la de la mujer Ok Perfecto Ángel Gracias La respuesta sexual Del hombre O el chino No sé quién fue La respuesta sexual Del hombre Al igual que la mujer Es excitación Meseta Orgasmo Y resolución En el hombre En el hombre Y en la mujer Esta es la respuesta sexual Excitación Meseta Orgasmo Y resolución Luego de la resolución En el hombre Viene el periodo Refractario El periodo refractario Es todo ese espacio De tiempo Entre que tú tienes Un orgasmo Y puedes tener La estimulación suficiente Para tener Otro orgasmo En algunos En algunos hombres Su periodo De De refractario Pues puede ser De cuatro o cinco minutos Sobre todo cuando tienen Veinte años Y en otros hombres Puede ser de Un día De dos horas De seis horas O veinticuatro horas Como les he dicho Ahora pasando A la respuesta sexual Femenina La respuesta sexual Femenina Aquí es bien interesante Porque aquí ya viene Explicado Cómo son Todos los tipos De orgasmo De la mujer Y cuáles son Tipos no Más bien las cantidades No los tipos de orgasmo Sino las cantidades De orgasmo Que puede tener una mujer Entonces vemos En primer lugar La excitación Todo esto viene dado Por Mastery Johnson Yo supongo que Todos ustedes ya conocen Porque hubo una serie De HBO Que se llamaba Masters of Sex Y pues también se vendía En esos CDs Por ahí Es una excelente serie Sobre sexualidad Aquellos que quieran Que me han estado escribiendo Que quieren aprender Sobre sexualidad Pues la serie De Mastery Johnson Es perfecta Porque ellos son Los que Descubren O imprimen Esta gráfica Que es La respuesta sexual humana Y Vamos a ver Entonces en la mujer Tenemos muchos tipos De respuestas Diferentes Si bien la respuesta Es idéntica al hombre Que tiene La La excitación La meseta El orgasmo Y la resolución Podemos ver Que en la línea roja Es Casi igual que el hombre Pero hay Otras dos líneas Que son las verde Y la azul Que me gustaría muchísimo Nombrarlas Porque Una es De poliorgasmo Y otra es De multiorgasmo Ok Que se los quiero explicar Un poquito más adelante Cuando veamos Quienes son los protagonistas Pues de esta gráfica Quienes son los protagonistas De esta teoría De la respuesta sexual humana Que son Mastery Johnson Que Además de ser Ella su asistente Él era médico Y ella Pues era su asistente Y luego estudió psicología Hicieron el mejor equipo De pareja Para luego Fueron los primeros Que vieron La respuesta sexual humana A través de una cámara ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se hicieron Como un dildo O sea Un pene De De vidrio Y lo introdujeron En la vagina de la mujer A este pene de vidrio Le pusieron una camarita Una mini camarita Adentro Ustedes imagínense En los años Finales de los años 40 Comienzo de los años 50 Pues la camarita No sería tan chiquita Pero lograron Poner una pequeña camarita O lentecito De la cámara Dentro De De este De este vibrador No era un vibrador Perdón Era un pene de vidrio Eso Porque tampoco Era un consolador Entonces Ponen esto Y logran ver La respuesta Sexual Humana Y en el año 54 Pues empiezan A reclutar Gente Hombres y mujeres Para así analizar Esta respuesta Y poder hacer Esta investigación Con la cámara Y reclutaron Pues Un montón Que fueron 10 Ya va Déjenme ver el número Porque lo tengo Por allí Anotado Es que estoy En Ok Les quiero decir Exactamente El número De personas Que reclutaron 312 hombres Y 382 mujeres Y 382 mujeres Fueron las que reclutaron Para esto Además de eso Le hacían Un cuestionario De observación Sexual ¿No? Tenían entonces Diferentes tipos De estimulación Tipo masturbación El acto sexual Con otra persona Estimulación De los pezones Ellos hacían Diferentes tipos De estímulos Para ver Los diferentes tipos De respuesta Y eso es bien interesante Para todos nosotros Porque podemos Tener respuesta Con diferentes estímulos Por ejemplo Si tú estás Con tu esposa Y a tu esposa Le gusta que le estimulen Los pezones Probablemente Ella sea una persona Que es capaz De tener un orgasmo Únicamente A través de la estimulación De los pezones Entonces Tienes que buscar La manera De hacerlo De la forma Que ella Pues más placer Obtenga Para lograr un orgasmo Y de igual manera Si tu hombre Si tu pareja Tu esposo Le gusta que le estimulen Las tetillas Podría ser Que a través De un poco de roce Porque la diferencia Entre el hombre Y la mujer Es que el hombre Necesita más roce Con su pene Que las mujeres Que no necesitamos 100% del tiempo El roce con el clítoris Aunque ya sabemos Que el clítoris Es la parte Más importante Para el orgasmo De la mujer Pero hay muchas mujeres Que logran Los orgasmos Totalmente cerebrales O por la estimulación De otras zonas Del cuerpo Algunos hombres También Entonces En el orgasmo Si somos muy diferentes Los hombres Y las mujeres Si bien en la respuesta Sexual Somos iguales En el orgasmo Somos completamente Diferentes Necesitamos estímulos Diferentes Y eso Es importante Saberlo Porque lo que tu quieres Para llegar a tu orgasmo No es lo mismo Que quiere tu pareja Tu pareja Necesita Algo totalmente Diferente A ti Y esto me hace recordar A ese libro Que se llamaba Los hombres Orden de Marte Y las mujeres De Venus O al revés Pero por allí Iba la cosa Este Este pene De vidrio Tan famoso Porque se hizo Muy famoso Para poder ver La estimulación La respuesta sexual Se llamaba Ulises Y ese nombre De Ulises Para ese pene De vidrio Pues fue quedando En la historia Por Master y Johnson ¿No? Este Bueno Tenemos Yo no veo nada Con estos lentes Miguel me dijo Que bien te ves Con estos lentes Yo no veo nada Con estos lentes Vamos a recibir Algunas llamadas Para esta primera parte Que nos quedan Tres minutitos Adelante Con Con sus llamadas ¿Ok? Entonces La diferencia Del orgasmo De entre un orgasmo El que puede tener La mujer Y el que puede tener El hombre Al finalizar El periodo De resolución Es la etapa De Recuperarse Para el próximo orgasmo ¿Ok? Y ya vamos a ver Que es el periodo Refractario Que hay muy pocas mujeres Que tienen este periodo Refractario Hola, buenas noches ¿Con quién hablo? Estoy medio desordenada Hoy ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con José Hola, José ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Bien, no te preocupes No, está muy bien Estoy medio desordenada Estoy emocionada Con lo del orgasmo Y estoy medio desordenada En lo que les estoy contando Pido disculpas No, está bien Está muy interesante Cuéntame, José Bueno, ¿qué tal? Mira, yo practico Mucho Sexo Pero Estoy preguntándote poco Del sexo Anal Todo de hace poco Y Quiero ver que mi pareja Puede haber un orgasmo Con mi sexo anal Ok ¿Tú quieres que tu pareja Llega a un orgasmo Con el sexo anal Sin estimulación De clítoris? Porque veo que se excita Bastante Pero no sé Si es que llega A un orgasmo ¿Qué te ha dicho ella? ¿Que llega a un orgasmo O no? No le preguntaba Sé que le toco los pechos Pero no sé si una mujer Llega a un orgasmo A través del sexo anal Sí 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 Puedes llegar a un orgasmo A través del sexo anal Pero Mi pregunta, José Es cómo es posible Que tú tengas Tanta intimidad Con tu mujer Para tener sexo anal Y no tengas Suficiente intimidad Como Para preguntarle Si tiene un orgasmo ¿No? Yo sé Cuando tiene un orgasmo A nivel vaginal Pero No me Fijo bien Si tiene un orgasmo A nivel anal Pero mi pregunta Es por qué No se lo has preguntado No sé Porque Hace poco Lo he practicado Y eso Que lo has practicado Están viendo Entre sábanas No Sí Pero Estamos viendo Que ahorita Justo el programa Y Ya Me dio ganas De preguntar ¿No? Tienes que preguntarle Y si tú sientes O ella te dice Me excito mucho 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 Pero no logro Tener el orgasmo Entonces pueden hacer Dos cosas Una Estimulación de clítoris Porque son Muy pocas Las personas Que pueden llegar A un orgasmo Solamente Con el sexonal Les recuerdo Que el ano Es la segunda Zona Con más terminaciones Nerviosas Pero esto no quiere decir Que te va a dar El orgasmo ¿Ok? Entonces Son muy pocas Las personas Que pueden tener Un orgasmo A través del sexonal Pero sí se puede tener Entonces Comienza con una Estimulación de clítoris En caso de que ella Te diga Que todavía no ha sentido Un orgasmo Con el sexonal Comienzas Cuando estés Haciendo sexonal Con estimulación De clítoris Probablemente Si a ella Le excita tanto Pues tenga Un orgasmo Con el frotamiento Del clítoris Y luego De que su cuerpo Vea Que ella Puede tener Un orgasmo De esta manera Tal vez Logre tener Un orgasmo A través del sexonal Lo que te pido Es que no sea Una competencia A ver De cuantas maneras Puedes tener Un orgasmo El sexo Es para disfrutarlo No para ver Quiero que tenga Un orgasmo De esta manera O quiero que tenga Un orgasmo De la otra Tienes que disfrutar Del sexo Y si viene El orgasmo Pues viene Y si no viene No llegó ¿Ok? Pero no te No te preocupes Por eso No No le des Mucha cabeza A eso Y disfruten Porque obviamente Tienen una buena Relación sexual Porque me estás diciendo Que hay esa intimidad ¿No? Bueno José Muchísimas gracias Por llamarme Muchas gracias Gracias Igual para ti Son las doce y media De la noche Estamos en Éxitos A la Radio del Perú Esto es Entre Sábanas Yo soy Carolina Mota Tu sexóloga Y nos vemos En un minuto Ya regreso Ya regresamos Con Entre Sábanas Con Carolina Mota En todo el Perú Suena tu voz La caribeña Si suena La caribeña La caribeña Si suena La caribeña Si suena Porque tiene buena música La caribeña Si suena Caribeña Si suena Suena tu respuesta La caribeña Suena la cumbia Sonamos en todo el país La caribeña La caribeña Si suena Juntito al aguacachina Una mañana te vi Y me mirabas de mala gana Y yo me muero de amor por ti Ica Territorio original Chao Tuve Angelito, veamos orgasmos Veamos algunos orgasmos por allí Hay en el cine algunos orgasmos que son muy famosos Y yo le pedí a Ángel, que es el encargado de los videos Que me buscara el orgasmo más famoso Que es el de la película Cuando Harry conoce a Sally Se me olvidó el nombre de ella Pero hoy no comenzamos con esa Y luego Ángel consiguió el orgasmo Que esto me van a entender las personas que son un poquito mayores O incluso un poquito mayores que yo Que es el orgasmo de Barbarella El que están pasando ahora es el del orgasmo de Cuando Harry conoció a Sally Que ella está en un restaurante y comienza a fingir un orgasmo Para demostrarle a él que no hay manera de que un hombre Descubra si una mujer está fingiendo o no Y yo ya se los he dicho muchas veces Depende de que tan buena actriz sea la mujer en el momento de fingir un orgasmo Pero definitivamente no van a poder saber si está teniendo o no Y si el hombre es buen actor Tampoco ustedes chicas van a saber si realmente tiene un orgasmo o no Porque el hombre puede tener un orgasmo sin eyacular Y puede tener una eyaculación sin tener un orgasmo Así que pues veamos allí Ok, listo Entonces después vemos el de Barbarella Después lo vemos Angelito, tranquilo Tranquilo después lo vemos Ok, lo que sí quisiera es que me pusieran otra vez la respuesta sexual La gráfica de la respuesta sexual Para los que están viendo a través de sus televisores Y luego pues podemos Yo voy a tratar de describirla lo mejor posible Para los que están en sus radios Entonces esta gráfica muestra primero una parte derechita, bajita Luego sube una línea y hace como una parte plana arriba Que vendría siendo la meseta Luego un pico que es el orgasmo Y luego baja Entonces, para explicarles cada parte La excitación, que es esta primera parte Pues se produce con la estimulación de los sentidos Que puede ser cualquiera de los cinco sentidos Además de eso se puede ser a través de la estimulación De las fantasías, del imaginario, de los recuerdos De cualquier imagen de televisión Fotografías en una revista Y como producto de la excitación El cuerpo pues experimenta Unos cambios que hacen que el cuerpo se prepare Luego para el acto sexual En las mujeres sería la lubricación Y en los hombres sería la erección Un detalle en mi desorden Que me olvidé comentarles Es que luego de que estuvieron Master y Johnson Y que comenzaron a publicar sus libros Y que de hecho Johnson murió hace pocos años Bueno, pocos años Es que luego Helen Kaplan Agregó una fase Que es el deseo Es una condición, perdón No es una fase Sino es una condición Que es el deseo sexual Lo que decía Kaplan Es que tiene que existir El deseo sexual Para entrar luego en excitación En meseta y en orgasmo Pero que sin deseo sexual No se puede entrar allí La cosa es que hay algunos Que han discutido un poquito de esto Porque dicen que el deseo sexual Puede comenzar después del acto sexual Y si bien es verdad Que puede comenzar después del acto sexual Y les pongo un ejemplo Y además que yo siempre les digo Pueden tener relaciones sexuales Sin tener deseo Y el deseo aparece después Tú comienzas a tener relación Con tu esposa o con tu esposo Y no tienes En este caso me refiero a la mujer No tiene deseo sexual Está cero lubricación Cero ganas Te dice no quiero O tú le dices realmente Que no quieres tener relaciones En ese momento Y de repente pues Él te estimula Te estimula Y te comienza a entrar Ese deseo Entonces pasas a la excitación Y a la meseta Estando ya En el coito Lo que no quiere decir Que tú hayas tenido que Primero tener el deseo Y luego entrar en el coito Puedes estar en el coito Y que te entre el deseo Que no siempre va a ser así tampoco Hay muchas mujeres Que ya lo hemos escuchado aquí Ustedes y yo Que tienen la relación sexual completa Y en ningún momento Sienten placer Y que lo único que quieren Es que eso pues Se termine ¿No? Luego seguimos con La meseta La meseta Es la parte Más Más larguita De la gráfica Que en realidad En algunas personas La meseta Es muy corta Muy corta Pero la meseta Vendría siendo Todo el acto Sexual Desde La penetración Hasta el orgasmo ¿Ok? Entonces Todo ese acto sexual Es la meseta Cuando tú estás En el chuki chuki chan chan Como le digo yo Tú estás Chuki chuki chan chan Chuki chuki chan chan Chuki chuki chan chan Esa es la meseta Entonces Si bien esa debería ser La parte más larga De nuestra respuesta sexual A veces Se convierte En la parte más Corta ¿Cuándo es la parte Más corta De nuestra respuesta sexual? Cuando hay Ejaculación precoz En los hombres Un orgasmo rápido En las mujeres En las mujeres No tiene otro nombre Sencillamente Se llama Orgasmo rápido Y no se da Tan frecuentemente Como en los hombres Pero en los hombres Es la eyaculación precoz Y es bien importante Saber que es la meseta La que se acorta Porque seguido De la meseta Viene el orgasmo ¿Y qué es lo que pasa Con los hombres Cuando tienen Una eyaculación Pero no un orgasmo? Entonces Vamos a seguir Un poquito más Entonces En la meseta Se identifican Estos altos niveles De excitación Que va incrementándose Con algunas posiciones Va bajándose Con otras Pero es Supuestamente La parte Más Larga ¿No? Una meseta Prolongada Por el contrario Pues puede generar Una experiencia Erótica Tan plena Y satisfactoria En sí misma Que no necesitas El orgasmo Eso es bien interesante Si tú Como yo siempre les digo Si ustedes disfrutan El paseo No tienen a veces Que llegar A la meta Que sería el orgasmo A veces sencillamente Disfrutas El paseo Y pierde relevancia Llegar al orgasmo Entonces Hay que identificar En qué momentos Pues si lo queremos tener Y luego no Luego tenemos El orgasmo Que es este pico Que se ve En las dos gráficas Tanto la del hombre Como la de la mujer Y es cuando El cuerpo Pues Se relaja Completamente Todos los músculos Del cuerpo Se aflojan Este Y existe El placer Total y absoluto Que los franceses Lo llaman La pequeña Muerte Luego del orgasmo Viene el descenso La bajada La bajada Rápida Entonces Miren En la primera gráfica Que tenemos La respuesta sexual Humana Masculina La bajada Es muy rápida El hombre Pasa del orgasmo A estar En excitación Cero En tan solo Unos segundos Y la mujer Como vemos En la gráfica De la respuesta sexual Femenina La mujer Así tarde poco Tarda siempre Mucho más Que el hombre La mujer Pierde la excitación Mucho después Que el hombre En el orgasmo El orgasmo De la mujer Puede durar Hasta 50 segundos Recuerden Recuerden que les había dicho Que el orgasmo Del hombre Dura entre 3 Y 5 segundos Máximo 10 Y en la mujer Puede durar Hasta 50 segundos 50 segundos Es todo Un minuto Teniendo un orgasmo Entonces Ya les hablé Del clítoris Y como ustedes Nos iban a envidiar Pues con los orgasmos También nos van a envidiar Porque tenemos orgasmos De casi Un minuto Pero la cosa Es que la resolución Es mucho más lenta En la mujer Que el hombre Entonces ¿Qué es lo que pasa? El hombre Se queda dormido Y la mujer Sigue queriendo Cariñitos Besitos Conversación Caricias La mujer Sigue queriendo Todas esas cosas Pero no solamente Por el orgasmo Y ya Hay muchas razones Hay razones Que especulan Que dicen Que el hombre Pues pierde La excitación O se queda dormido Por las razones Evolutivas De la biología Que el hombre Tiene que descansar Exactamente En el momento De eyacular Por si acaso Llega otra Entre comillas Hembra A la cual también Tenga que fecundar Porque el hombre Tiene que poner Sus semillitas En muchos sitios Para asegurar Que su semilla Es la que nazca Y se convierta En un ser humano Cosa que ya Lo hemos hablado En otros programas Que no corresponde A esto Entonces En la resolución Todos los tejidos Las hormonas Vuelven A sus posiciones normales Se reduce El tamaño De los tejidos Se reduce El tamaño Del pene Vuelven Las características Anatómicas Que se había acelerado El corazón Durante el orgasmo Que se había Aumentado La presión sanguínea Todas estas cosas Vuelven a estar En su lugar Y las hormonas También vuelven A sus niveles Iniciales Entonces La fase de resolución Si bien es corta Puede tomar Un poquito Más de tiempo En las mujeres Que en los hombres ¿Ok? Ahora sí Voy a leer Gracias a Augusto Por mandarme Todas las preguntas Neyler Pregunta ¿La mujer finge Orgasmos Por complacer A su pareja? La mujer finge Orgasmos Por muchas razones Y hay una razón Neyler Que te voy a dar Que yo considero La más interesante Primero Para complacer Al hombre Eso es indudable Segundo Para que el hombre No la moleste Y le pregunte Llegaste 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 Entonces ella finge Un orgasmo Y se evita Toda esa molestia La tercera razón Es porque Si el hombre Siente Que es Suficientemente Macho En su casa Hay menos Posibilidades De que se vaya A buscar A otra pareja Fuera de la casa Estoy hablando De lo biológico Y lo social No estoy hablando De lo que nosotros Los latinas decimos Ay porque si lo agarras bien Entonces no se te va No Es lo biológico Y lo social Entonces Las mujeres piensan Que fingiendo un orgasmo El hombre va a estar Satisfecho en casa Y no se va a ir Y dejar a la familia No se va a ir Con otra Y la cuarta razón Que yo te voy a dar Que es la más Interesante de todas Es que si una persona Finge un orgasmo El cuerpo Piensa Que lo está Teniendo Y probablemente Automáticamente Se presente Un orgasmo Entonces De eso Hablamos Ayer Con los ejercicios Kegel Que cuando tú Haces tus ejercicios Kegel Va y viene Va y viene Va y viene Entonces el cuerpo Piensa que tú Estás teniendo un orgasmo Y te dan ganas Pues O de tener relaciones sexuales O de masturbarte Lo que te produce Un deseo sexual Los ejercicios Kegel Te van a producir Un deseo sexual Entonces El jadear El gemir El gritar Y el moverte Como si fuera Como si estuvieras Teniendo un orgasmo Va a hacer Que tu orgasmo Aparezca En muchos casos Por eso Hombres Dejen a las mujeres Que si quieren fingir Fijan Y ustedes Mujeres Traten de no fingir Orgasmos Si tu Hombre Es muy mal amante Hazlo saber No andes Echando a un hombre Para la calle Siendo mal amante No, 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 no Pero no solamente Los hombres Son malos amantes Conste Ajá Ahí tenemos Responsabilidad Totalmente compartida Totalmente compartida Vamos con la siguiente pregunta Denise dice Nunca he podido tener un orgasmo Cuando hay penetración ¿Qué es lo que podría hacer O cómo es que lo tendría Que hacer Para poder experimentarlo? Denise Voy a aprovechar tu pregunta Para también contestar A una chica Que le prometí A través del privado Que me escribieron Su esposo y ella Que me dice Que él tiene que estimular Sus clitoris Para que ella pueda Tener un orgasmo Lo que podrías hacer Denise Es estimular el clitoris Les recuerdo Que el 95% De las mujeres Solamente conocen El orgasmo clitoriano Que ya descubrimos Que el orgasmo clitoriano Es por dentro O por fuera Por penetración O no penetración Siempre es clitoriano Pero ok Estimula tu clitoris Tu parte de afuera Del clitoris El glande De tu clitoris Porque de esa forma Vas a lograr Conseguir un orgasmo Si no Vas a tener que buscar Posiciones Donde tu pareja Estimule Si bien tu clitoris Por dentro O bien tu clitoris Por dentro O tu próstata femenina Que está Entre la vagina Y la uretra Entre la vagina Y la uretra Queda este punto Donde se encuentran Tanto la próstata femenina Como el clitoris Y los vestíbulos Del clitoris Y las ramitas Del clitoris Y todo esto Ok Entonces la mayor recomendación Es que te estimules El clitoris Ahora La chica que me preguntó A través del privado Me decía Que su esposo Si le estimula El clitoris Y mi recomendación Es que sigan Con esta práctica Ustedes Pues me comentaron Que son muy fogosos Que tienen muchas Relaciones sexuales Pero que hace un tiempo Para acá Tu no puedes tener Un orgasmo Si no es a través Del frotamiento Del clitoris El cuerpo va cambiando El cuerpo del hombre Y de la mujer Va cambiando con los años Y puede ser Que el tuyo Pues haya cambiado De esa forma Y que ahora necesite Frotamiento del clitoris Pero si ya pasaste Cierta edad Recuerda Que tus Las aperturas De las glándulas De esquene Se pueden estar abriendo Y si tu cuerpo Ha cambiado tanto Tal vez Desde este momento Tu puedas empezar A sentir orgasmos Más intensos A través De la estimulación De la próstata O podrías hasta Tener una eyaculación Femenina Entonces Mi recomendación Es que a pesar De que tu marido Te esté estimulando El clitoris Por la parte de afuera Comience también A estimularlo Por la parte de adentro Con los ejercicios Que yo siempre les digo Que son como Ven, ven, ven Y ahí Pues tal vez Puedas conseguir Unos orgasmos Mucho más intensos Como los conseguías antes Únicamente Con la penetración César Villalobos Pregunta ¿En el embarazo Se puede obtener Orgasmos? ¡Uf! Muchísimos Y mucho más intensos Hay mujeres César Que nunca en su vida Han experimentado Un orgasmo Y en el segundo Trimestre No en el primero Pero en el segundo Trimestre del embarazo Experimentan Unos orgasmos Fabulosos Sus primeros orgasmos Y las mujeres Que si habían tenido Orgasmos Reportan Que en su segundo Trimestre de embarazo Los orgasmos Son Alucinantes Así que César Pues la respuesta es Sí Y muchos Y frecuentes Muy frecuentes La mayoría de las mujeres Aumenta el deseo sexual Durante el embarazo A partir del segundo Trimestre del embarazo Aumenta el deseo sexual Y luego Pues va a ir Bajando un poquito Porque también Tienen miedo Y tal Es una cuestión psicológica Analía pregunta Tengo una duda Cuando un hombre Eyacula ¿No significa Que haya llegado Al orgasmo? No Analía Definitivamente No Y ya les voy a explicar Por qué Este Nos queda Nos queda Una hora y diez minutos De programa Así que ya Va a haber Un tiempito Para explicar El orgasmo Masculino Este Pero el orgasmo Masculino Pues son Esas Contracciones Musculares Rítmicas Este En la pelvis El hombre Va a sentir Desde adentro Algunos sienten Como que un hilo Los jalara Hacia arriba ¿Verdad? Y es la liberación De toda esa Pues Tensión Acumulada Y viene El orgasmo Tanto en el hombre Como en la mujer Viene acompañado De unas reacciones Físicas Emocionales Psicológicas A veces Vienen acompañado También de cosas malas Como tabúes Este O sentimientos De culpa Pero definitivamente El comienzo Del orgasmo Todas esas cosas Olvídate que Aquí No existe Listo Si Puede haber Una eyaculación Sin orgasmo Y te pongo el caso Y les pongo el caso A todos los que están aquí Escuchando Porque todos los Eyaculadores precoces Van a querer Escuchar Lo que yo Les voy a decir ¿Qué es lo más Común? Lo más común Es que El orgasmo Venga Acompañado De una eyaculación Y que Cuando hay Una eyaculación Haya Un orgasmo Ahora les voy a poner Ahora les voy a poner Los dos Puntos Por qué esto Podría no suceder Tú puedes tener Orgasmo Sin eyaculación Bueno Además de las cuestiones Orgánicas Que ya hemos hablado Como La eyaculación Retrógrada La En eyaculación Además de esto Puedes tener Orgasmo Sin eyaculación Practicando Sexo Tántrico Que nuevamente No se los puedo explicar Porque no sé Cómo se hace No sé cómo es la práctica Pero uno De los objetivos Del sexo Tántrico Es tener En los hombres Es tener Orgasmos Sin eyaculación Además de la Conexión emocional La conexión Más allá De tu cuerpo Con la otra persona ¿No? Ok Y cómo podría venir Una eyaculación Sin orgasmo Tú eres un eyaculador Precoz Por ejemplo Por ejemplo Y no en todos los casos Tú eres un eyaculador Precoz Está tratando De disfrutar Del paseo Tratando de disfrutar De la meseta Y de repente Se te viene La eyaculación Eyaculaste Acabaste Y no sientes Absolutamente Ninguna satisfacción No sientes Absolutamente Ningún placer Estás molesto Contigo mismo Estás furioso Te genera Una angustia Por el reclamo Que te va a hacer Tu mujer En ese momento Ese Esa es Una eyaculación Sin orgasmo Es Cuando tú No logras Disfrutar Del orgasmo Porque hay Otras cosas Que sucedieron ¿Cómo podría Suceder Eh A ver Una eyaculación Sin orgasmo Por ejemplo Tú estás teniendo Relaciones sexuales No eres eyacular Precoz Sencillamente Estás teniendo Relaciones sexuales Con tu pareja En tu cuarto Y de repente Entra uno de tus hijos Al cuarto Justamente En el punto Nueve Y ya les voy a explicar El punto nueve Justamente En el momento Que vas a eyacular Que es el punto No retorno Que ya fuiste Se acabó todo Entra Escucha en la puerta Del cuarto Que va a entrar tu hijo O que quiere entrar tu hijo Vas a eyacular Porque ya tu cuerpo Estaba totalmente Preparado para eyacular Y ya estabas ahí ¿Ah? Pero se te quita El orgasmo Se te quita La sensación de placer Porque sabes que tu hijo Está del otro lado De la puerta O que entró O lo que fuera ¿Ok? Entonces esas son Eyaculaciones sin orgasmos La pregunta era ¿Orgasmo sin eyaculación O eyaculación sin orgasmo? Cuando un hombre eyacula No significa que haya tenido El orgasmo No Estos pueden ser dos ejemplos De eyaculaciones Sin orgasmos ¿Ok? Son procesos Totalmente diferentes Pero en casi todos los hombres En casi todas las circunstancias Tanto la eyaculación Como el orgasmo Ocurren al mismo tiempo Por eso es que cuando a mí me preguntan ¿Orgasmo y eyaculación es lo mismo? En líneas generales Sí es lo mismo Pero si vamos a cada uno de los casos Puede que no sea lo mismo Porque orgasmo y eyaculación Se separan Lo que pasa es que cuando a mí me preguntan Si orgasmo y eyaculación es lo mismo Es porque Bueno Sería una explicación Tendría que leerles un montón de preguntas Que me han llegado a ver si eso es lo mismo Es porque hay hombres que definen una cosa El orgasmo Que tiene amor Y la eyaculación Es con una mujer que no se tiene amor Y todas estas cosas Que no viene por ahí el asunto Entonces cuando me hacen esas preguntas Le digo no Sí, es lo mismo La cosa es que se diferencian En los momentos Donde hay un problema psicológico Doctora, mi pareja solo puede hacerme el amor encima mío O encima de él Pero siempre tiene problemas de costado ¿A qué se puede deber eso? No sé Tendría que hablar un poco con tu pareja Que si tiene problemas de costado No sé Tendría que hablar un poquito con tu pareja Saber qué es lo que está sintiendo Qué es lo que le está pasando Si psicológicamente tiene algún problema Si no Sencillamente no le gusta la oposición Gonzalo pregunta Doctora, buenas noches Quisiera saber si hay un límite En la cantidad de orgasmos de una mujer O si hay algún riesgo Ok Gonzalo En el libro Guinness creo que está O en el Guinness de la sexualidad Algo así Hay una mujer que en un encuentro sexual Tuvo 44 orgasmos En un encuentro sexual tuvo 44 orgasmos Entonces me das pie para hablar Sobre la mujer monorgásmica Multiorgásmica Y poliorgásmica ¿Ok? La mujer monorgásmica ¿Será que yo me puedo poner de pie? Ok, me voy a quitar los audífonos Me voy a poner de pie Para explicar bien Y que ustedes lo vean allí ¿Ok? Los que están en sus pantallas A los que no están en pantallas Pues voy a intentar explicarlo Lo mejor posible Por el micrófono Ok Si tenemos No, no se puede Si tenemos solo la línea roja Esto está ridículo Si tenemos solo la línea roja Es un monorgasmo Ahora les voy a explicar Cómo es un multiorgasmo ¿Qué es lo que pasa en el multiorgasmo? En el multiorgasmo La mujer siente El orgasmo Luego un poco De etapa de resolución Y luego vuelve a sentir un orgasmo Entonces En la gráfica Son el puntito amarillo Y el puntito verde Las personas que están por radio Es La mujer pasa por excitación Meseta Orgasmo Una resolución corta Y vuelve A excitación Meseta Orgasmo Una resolución corta Vuelve A excitación Meseta Orgasmo Ok Ahora El poliorgasmo Es completamente diferente El poliorgasmo Está aquí En la línea azul Y que va a ser Orgasmo 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 Y multiorgasmica Que la mujer multiorgasmica Va a tener Periodos De resolución Cortos Pero los va a tener En cambio La mujer poliorgasmica Va a ser Orgasmo 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 Uno detrás del otro Uno detrás del otro Y no va a parar En cambio La multiorgasmica Repito Va a tener Un espacio De tiempo Ella va a comenzar Todo el proceso Otra vez Ese espacio de tiempo Puede ser corto Pueden ser tres minutos Pueden ser dos minutos Pueden ser cuatro Depende de la mujer Pero la diferencia Es que si tiene resolución Si vuelve a tener excitación O sea como que Hace todo el trabajo Otra vez Si se me entendió Si Ok Listo Entonces Vamos allá Vamos a explicarles Ahora un poquito De los orgasmos Vamos a continuar Con el orgasmo No No vamos a continuar Porque tenemos que ir al corte Ok Son las 12 y 59 minutos De la mañana Y volvemos Para explicar un poquito más Del orgasmo masculino Ya volvemos aquí En exitosa La radio del Perú Ya regresamos con En El micro informativo De exitosa Continuamos con Entre sábanas Con Carolina Mota Una chica me está escribiendo Que dice Entonces Yo pensaba Que era multiorgásmica Porque tenía varios Seguidos Pero varios Como cuatro Así No más Eso que es Pues si no tienes Periodo de resolución Eres Poliorgásmica ¿No? Pero si tienes periodo de resolución Si eres multiorgásmica Y nada más Y además que el nombre No importa Lo que importa es Él o los orgasmos Pero el nombre No importa El El orgasmo masculino Tiene dos etapas Porque el orgasmo masculino Tiene una Placentera Pues Estimulación Sexual Tiene la próstata Las vesículas seminales Los vasos deferentes Que es por donde se traslada El esperma Cierto Me está sonando todo el facebook El celular Es por donde se traslada El esperma Desde los testículos Hacia el pene Y estos se convierten Empiezan con las contracciones Las contracciones E impulsan el semen Dentro De la uretra Justo cuando empiezan Esas contracciones El hombre Experimenta La sensación De que la eyaculación Ya es Inevitable Absolutamente Inevitable Y es aquí Donde les quiero hacer Un grafiquito De Un grafiquito no Unos numeritos Que ya les he hecho Varias veces Que en realidad Siempre se los hago A los chicos Que sufren de eyaculación Precoz Pero vamos a hacerlo Otra vez Ustedes ponen Abajo Un número Cero Y así Van subiendo Una escalerita Y ponen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hasta el número Diez ¿Verdad? En el número diez Va a ser El orgasmo Y en el número cero Va a ser Excitación Cero O sea Normal Como tú Estás ahorita Cero excitación Cero nada Entonces tienes Aquí ¿Dónde? Aquí Ok Tienes Ay Perdón Pero me olvidé De un puntito De dos puntitos Muy importantes El punto nueve Que es súper importante Y el punto ocho Que también es súper importante Ok Vamos acá Sobre todo De eyaculadores precoces Que están viendo Se conectan en este momento Por favor A Facebook Al televisor A lo que quieran Si ustedes no han visto todavía Esta escalerita Es bien importante Que la vean Ok Vamos allá Entonces El punto número diez Es el orgasmo El diez Es el orgasmo El punto Número nueve Es la eyaculación Inevitable Pase lo que pase El semen Va para afuera No importa si sientes O no sientes Un orgasmo No puedes Controlarla Pasa A ser Pues Un instinto Del cuerpo ¿No? Una reacción Este Totalmente Refleja Del cuerpo Es un reflejo Automático Del cuerpo En el punto nueve Cuando tú tienes Eyaculación precoz ¿Qué es Lo que debes Encontrar? El punto Ocho Que es El punto Donde tú Todavía Podrías Parar Y no eyacular ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tomar conciencia Durante las relaciones sexuales Tomando conciencia Tomando conciencia Pasas Y la sientes Durante algunas relaciones sexuales Tú vas a estar Concentrado En los números De uno Dos Tres Cuatro Hasta el diez Vas a estar Concentrado en eso Y vas a perder Esas relaciones sexuales Por decirlo de alguna manera Tratando De identificar El punto Ocho El nueve Todos lo conocemos Hombres y mujeres Es pase lo que pase El orgasmo Se vino Es un reflejo Automático De el cuerpo ¿Ok? Entonces Vamos allá Cuando llegas Cuando localizas El punto ocho Ahí es cuando tienes que parar Que eres eyaculador precoz Pero hoy no estamos hablando de eso Estamos hablando del orgasmo El orgasmo Es el punto diez Y en el programa de hoy Lo que me interesa Que ustedes identifiquen Es el punto nueve Porque en el punto nueve Ya sabemos Que se nos viene El orgasmo Y es cuando tú dices Y tú le dices a la pareja Me vengo Me voy Ay Uy O cualquier sonido Que tu pareja sepa Que eso es Un orgasmo Absolutamente Inminente Y la segunda Etapa Del orgasmo masculino Pues Son las contracciones Ya De la uretra Y el pene Y estas contracciones Pues Llegan a la próstata Y ahí se une Se une el semen Y ahí Pues Es la expulsión Del semen Hacia El exterior ¿Qué se siente Durante el orgasmo Del hombre? Déjame que Primero reciba Una llamadita Para ver Qué dicen los chicos Qué se siente Durante el orgasmo Del hombre Una llamada De un hombre Que me quiera Explicar Qué es lo que se siente Durante Un Orgasmo Ninguna otra cosa Vamos a recibir Solamente Alguien que quiera Comentar Cómo es El orgasmo Nadie quiere comentarnos Cómo es un orgasmo Yo voy a seguir Las preguntas De Mi facebook Hasta que Alguno de ustedes Se atreva a llamarme Y Pues Me explica Cómo es Su orgasmo Qué siente Sientes Sientes que Te están tirando Con un hilito Desde la cabeza Sientes Que los riñones Te los exprimen Sientes Que te duelen Los testículos Sientes Qué sientes A ver Doctora De mi inbox A mi esposa Le extirparon En el útero Y el doctor Y el doctor Le dijo Que ya no tendría Orgasmos Ok Es un doctor Pero médico Graduado De Ya voy con esa llamada Agarré esta Es un médico Graduado Porque yo no creo Que ningún médico Que sepa De anatomía Le pueda decir A tu esposa Porque le quitaron El útero Que ya no va a tener Orgasmo No tiene nada Que ver Ya hemos hablado El útero Queda allá dentro Al fondo De la cúpula vaginal Y el clítoris Queda en la parte De afuera En la vulva No tiene nada Que ver El orgasmo Fíjate tú Lo que hablaba yo ayer De este médico Que restauraba El clítoris Para Ah no, no, no Espérate Tal vez al médico Se le fue el bisturí Y le cortó Otra cosa Que fue por eso Que se descubrió El clítoris Porque los médicos No tenían cuidado Cuando hacían Una histerectomía O una operación De vejiga Entonces decía Que cuando le operaban La vejiga O la histerectomía Cortaban algunos nervios Entonces si a tu Si al médico De tu esposa Se le fue la mano Y le cortó Los nervios Sin querer Eso es otra cosa Pero nada Tiene que ver El útero Con el clítoris Nada ¿Ok? Él sigue diciendo Cuando yo culo Dentro de ella En verdad Ya no tiene orgasmo La operaron hace 5 años Pero hace 8 meses Cuando le estimula La zona G Llega a tener orgasmos También tiene orgasmos Cuando le estimula Los senos ¿Qué tanta razón Tuvo el médico? Ninguna Yo estoy segura Que ese médico No sé Sacó Sacó su título De médico De médico De una cajita De cereales Que estaba comiendo Un día En la mañana Hola Buenas noches Aló Buenas noches Señorita Carolina ¿Quién habla? John De Cusco John De Cusco ¿Cómo son los orgasmos En Cusco? Yo con mi esposa Rico Ay John Que pésima Que pésima Descripción De un orgasmo Sí ¿Por qué? Dale un latigazo Dani Por favor Este ¿Qué? No Dime ¿Qué sientes? Ahí va Tu latigazo Hasta Cusco Ok Cuéntame ¿Qué sientes? ¿Sientes calor? ¿Sientes frío? ¿Sientes que se te achican los testículos? ¿Sientes que se te paran las tetillas? ¿Sientes que un nudo en la garganta? ¿Quieres llorar? ¿Abrazar a tu esposa? ¿Salir gritando? Cuéntame ¿Cada paso de tu orgasmo? Siento calor Señorita ¿En dónde sientes calor? De mi cintura para arriba ¿Y qué pasa de tu cintura para abajo? Normal porque Normal Nada John Eres pésimo describiendo un orgasmo John Es lo que siento Señorita ¿Y cuando eyaculas? ¿Qué sientes? Yo mayormente con mi esposa Yo eyaculo afuera Señorita Porque yo no me cuido O sea ¿Está bien? ¿Está mal? No, está mal Porque entonces nunca puedes tener Una relación sexual completa Exacto Es que lo que pasa es que no le gusta Hacer con preservativo a mi esposa ¿Y tampoco puede tomar pastillas anticonceptivas? No le gusta tampoco Te fregaste Tienes que eyacular afuera ¿Y si no? ¿Es normal, señorita Carolina? ¿Es bueno? Normal es Bueno No es tan bueno para ti Porque no puedes eyacular adentro Pero el día después de que se le va la regla El día antes de que le va a venir la regla Tres días después Y tres días antes Pues puedes sentir el orgasmo pleno dentro de ella Porque no va a quedar en estado Ella me dice Como ya tenemos una hija Ella me dice que no Es más Es más como dice ella Ella dice que Es más probable que salga embarazada Ella no es igual que cuando no tiene Es igualito Es igualito John Te felicito por tu pésima descripción del orgasmo Muchísimas gracias por llamarme Te mando un besote, John Espero que Un beso grande hasta Cusco Espero que tengamos otro que describa mejor un orgasmo ¿Tenemos otra llamada? Ok, vamos allá Hola, buenas noches ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Doctora Mota Buenos días Hola, Iván Sí Muy activo en mi Facebook, Iván ¿Dónde vives tú, Iván? Bueno, yo soy de Sorrías Pero trabajo en San Isidro Ah, ya Pero eres de aquí de Lima Ok Cuéntanos cómo es un orgasmo limeño Bueno, cuando yo tengo orgasmo Normalmente Es que tengo un calambre en las piernas Ojo, como que se congelaron las piernas Ajá Más, cuéntame más O sea, tú sientes frío Sí, frío Mayormente un calambre Bueno, mi pareja Me decía que quema y se siente caliente Ella siente caliente Ella siente caliente tu pene Ajá Y cuando vas a eyacular ¿Qué es lo que sientes cuando el semen va hacia afuera? Ah, bueno Un poco impone Pero no es el dolor, ¿no? Sino así Un poco hasta nervios también Ok Bueno, Iván Gracias por llamarme Y gracias por ser tan participativo en mi Facebook Siempre te leo Igual, gracias, doctora Por siempre conmestar mi consulta Bueno A veces no, ¿no? A veces no puedo leer todo Gracias, Iván Ok, gracias Chao, chao Ok Vamos a ver Suele comenzar con un calor Un calor Un calor que recorre el cuerpo Y una presión Ustedes escúchenme, hombres Y digan si está bien o si está mal O si ustedes lo sienten diferente O si dicen Ah, esa descripción sí Es así lo que yo siento Ok Ustedes van ahí Entonces Una presión intensa Y a veces acompañado por estremecimientos O sacudidas Sacudidas internas No para afuera Además Van a sentir unas contracciones rítmicas De la próstata De los músculos del perineo Del cuerpo del pene Del recto Del enfinteranal Unas contracciones Se contrae el ano Se contraen por dentro los vasitos del pene Los órganos auxiliares Todo esto se va contrayendo, contrayendo Y finalmente Lo expulsan Y finalmente lo expulsan Durante la eyaculación Luego Cuando el semen está saliendo Por la uretra Genera una sensación distinta Genera una sensación de calor Una sensación mucho más punzante No sé si les sonó eso en su cabeza La sensación interna es de placer De gozo De gozo El placer intenso ¿Ok? A todo ello luego viene el periodo refractario Donde ustedes quedan absolutamente agotados Y lo que quieren es dormir O descansar O descansar por lo menos Viene el periodo refractario Para el nuevo Este Ay Me la quito de aquí Primero La resolución Que es donde todo eso baja Y luego el periodo refractario Que es cuando ustedes quieren dormir Y hasta el día siguiente Pues Que no los toquen No los miren O hasta dentro de una hora O quince minutos Depende Ya les dije de la edad Y del chico Vamos a ver si alguna mujer Mientras leo las preguntitas Que me acabas de mandar Augusto Si alguna mujer nos quiere describir un orgasmo Si alguna mujer se atreve a describir un orgasmo Vamos a recibir la llamada Mientras tanto pues yo voy leyendo las preguntitas Que me acabas de mandar Augusto Hola Carolina Me llamo Marisol Yo una vez llegué a tener doce orgasmos Y ahora solo llego De cuatro a seis veces Porque mi pareja se cansa Y se viene rápido Pero se viene poco ¿Cómo hago para tener de nuevo doce orgasmos? Para tener de nuevo doce orgasmos Tú misma te estás dando la respuesta Marisol Y es que tu pareja dure más tiempo Entonces Tú probablemente Por esta descripción Tú eres multiorgásmica No como la chica anterior que escribió Que era poliorgásmica Probablemente tú seas multiorgásmica ¿Eso qué quiere decir? Que necesitas un periodo de resolución Después de cada orgasmo Lo que necesitas es más tiempo Entonces Tendrías que ver con tu pareja Cómo hacen para que él pueda tener más tiempo Una recomendación sería Por ejemplo Que se tomen un descansito O sea Puedes tener el pene dentro de ti Pero se tomen un descanso Se besen Se agarren Se toquen Pero que no sigan Con los movimientos coitales Para que no Para ti darte Perdón Para darle tiempo a él De que se recupere Y a ti darte tiempo Para tener más orgasmos De los que tienes en este momento Otra cosa podría ser Que tú comenzaras Con que te hagan un sexo oral Aprovechar a tener Dos o tres orgasmos Durante el sexo oral Y luego Entonces Comenzar a tener los orgasmos Vía penetración Becky pregunta Doctora ¿Qué tal? Mi pregunta es ¿Cómo saber Que el hombre tiene orgasmo Y terminó feliz O si solamente eyaculó? Ellos también pueden fingir Así como se dice De las mujeres Totalmente Becky Nunca vas a saber Esto era Muy poco conocido Y muy poco divulgado El hecho de que los hombres También podían fingir orgasmos Pero sí Perfectamente Lo pueden fingir O te dicen Eyaculé muy poquito Tú no lo puedes sentir Porque se mezcló Con tu lubricación O te dicen No, ya tiré el preservativo O el preservativo Cualquier cosa Pero siempre hay algo Ellos también tienen derecho A fingir Porque solo nosotras Tanto ellos como nosotros Tenemos derecho A fingir Entonces Es algo que Podemos hacer Y que se usa Francisco pregunta ¿En la masturbación También puede tener orgasmo? Lo raro Francisco Sería que en la masturbación No tuvieras orgasmo Siempre que la gente Se masturba Es con el fin De conseguir un orgasmo La masturbación Puede variar en su método Pero el fin de la masturbación Es el orgasmo Y en la masturbación Sí Viene ligado El orgasmo Con la eyaculación Siempre que hay eyaculación Hay orgasmo Y hay orgasmo Y hay que ir a la masturbación Durante la masturbación A no ser que alguien Te interrumpa En el punto Número nueve Que tenemos Aquí en la pizarrita No la puedo acercar mucho Ahí está Bueno, no importa Ya vieron el punto nueve Si alguien te interrumpe Puede ser que haya Una eyaculación Sin un orgasmo Pero si no La idea De toda masturbación Es pues Tener Orgasmo Ana pregunta Doctora Cuando una Cuando una está excitada ¿Por qué le duele la cabeza? Ana Tienes que ir con el médico Tal vez estés con presión alta Pero no es normal Que con la excitación Te duele la cabeza Podría ser que Eventualmente Teniendo un orgasmo Se haya generado Muchísima presión sanguínea Durante el orgasmo Y te dé un dolor De cabeza Postcoital Si existe Pero no podría ser Siempre Y no puede ser Durante la excitación Entonces mi recomendación Es que vayas al médico Y te veas la presión Y veas tu estado de salud Porque lo que me estás comentando No está bien Hola Carolina Es normal que cuando mi pareja Tiene un orgasmo Termine con un dolor abdominal Esto lo pregunta un chico Lo pregunta Paul Me pregunta ¿Es normal que cuando mi pareja No? Normal No es No sigue la norma No es lo que Estadística Lo estadísticamente mayoritario Y pues Si tienes el pene Pene muy grande Puede ser que tus penetraciones Estén siendo tal vez un poco bruscas Para el tamaño de tu pene En el caso de que tu pene No sea muy grande Mi recomendación Es que vayas también al médico A ver cómo está tu chica Porque ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre Hablamos con esto Y bromeamos de Si el tamaño importa O no importa Si el tamaño importa Muchas Muchas Mujeres No les gusta Les incomoda No quieren Un pene grande Porque el pene grande Duele No se disfruta Sino que se sufre El pene grande ¿Ok? Entonces El tamaño En algunos casos Importa Ustedes dejen de preocuparse Por el tamaño Porque eso es lo que tienen Y ya está O sea Si tienen 12 Si tienen 7 Si tienen 25 Ya está Con eso nacieron Y ya está Los hombres Por ejemplo Que tienen 25 centímetros Se tienen que poner Un Un aro Para Para que el pene No entre completamente Listo Listo con las preguntas No hay ninguna chica ¿Verdad? Ok Yo sospeché Que iba a ser así Ok Primero Se estima Que el 15% De las mujeres No leí una pregunta Perdón Que ahora El 15% De las mujeres Nunca han sentido Un orgasmo En la vida Ok Esta pregunta Era Hola Carolina Estoy casada Pero siempre Siempre escucho Tu programa Escucho Orgasmo Pero yo nunca Lo experimenté De joven Sigo con la misma pareja Más de 35 años Y recién ahora Experimento ¿Eso es normal? No Normal No es La gente Tiene orgasmos Durante su vida Pero si tienes 35 años Con tu pareja Probablemente Tú en este momento Tengas alrededor De 55 años A los 55 años Te recuerdo Que el clítoris Siguió creciendo Tu próstata femenina Se va Este Agrandando O sea Agrandando No sería el término Pero se van abriendo Las glándulas de esquina Que son una de las glándulas Que forman esta próstata Se van abriendo los huequitos Y puedes tener eyaculaciones Y puedes tener Más placer Entonces pues Por ahí puede ir la cosa Si es normal Que durante 34 años Porque solo hace 8 meses Experimentas orgasmos No 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 es normal Ok Ahora ya respondida Esta pregunta Les puedo comentar Que 15% de las mujeres Nunca han experimentado Un orgasmo Y Este Las mujeres Que si han experimentado Orgasmos Y que regularmente Lo hacen Tienen una serie De experiencias Que las mujeres Que no experimentan Tantos orgasmos Pues no lo tienen Desde Sutiles Ondas De placer Por ejemplo Tú tienes una mujer Que tú le ves el orgasmo Y puede ser como Y así ¿No? Como suavecito De De un placer Muy suave Muy relajado Y tienes otras mujeres Como la esposa Del que nos llamó En estos días Que le recomendé Que mordiera la almohada Que gimen Gritan Arañan Se rompen las uñas Y les da calambre Entonces tienes Todos los tipos de orgasmo Desde ondas suaves Hasta Mujeres Pues Explosivas Una mujer Que nos va a contar El orgasmo Gracias Augusto Hola buenas noches ¿Con quién hablo? Aló buenas noches Hola Con la señora Lali Hola Lali ¿Cómo estás? Amiguita Una consulta Este Lo que pasa Este Lali Cuéntame tu orgasmo A eso Eso quería contarle A ver Yo tengo una pareja Hace cuatro años Ya estamos Con la pareja Entonces Todo el tiempo Que yo estoy con mi pareja A veces En raras ocasiones Me da eso Pero normalmente Yo no sé Lo que es eso No tengo ese Orgasmo Que dicen En raras ocasiones Me da Pero a penita Llego Y se corta Se va definitivamente Por más que me concentro Pongo mi mente en blanco Solamente me concentro En lo que estoy con mi pareja Pero no logro Ni con mis parejas anteriores Que he tenido En toda mi vida He tenido cuatro parejas Con las cuales he tenido intimidad Pero hasta ahora Que tengo 45 años Yo no sé Lo que es eso No sé Mi pareja que tengo Actualmente Que ya tenemos cuatro años También es una persona Casi similar a la mía No tampoco No tiene Una persona fría Seca Ok Lali ¿Tú estimulas el clítoris Durante la relación sexual? Sí, sí, sí Tendría que consultar a un médico ¿Cómo tendría que hacerlo? Ok ¿Tú te has masturbado Alguna vez en tu vida? Cuando era más joven Más chica ¿Y tampoco tuviste orgasmo? Tampoco Tampoco Nada Yo no sé lo que es eso Y eso me apena mucho Porque ya voy a tener 50 años Y no sé lo que es eso Conversando con mis amigas Me cuentan Que sí Ella la pasa muy bien Pero yo nunca Tengo ese problema Que no puedo No sé cómo hacer O sin consultar a un médico No sé Porque no logro No logro conseguir eso Ok Lali Vamos a hacer una cosita Vas a ir a un ¿En qué ciudad vives tú? Acá en Lima En La Molina En Lima En La Molina ¿Por qué no te vas con el doctor Mauricio de la Gala Que es el doctor que yo siempre traigo El ginecólogo Que él ya está muy empapado sobre las cuestiones sexuales Sí Y dile que tú llamaste el programa Y que hablaste Y que no puedes sentir orgasmo Que quieres ver si estás bien Sí, sí, sí Ok Y luego de ver a Mauricio Y que tú descartes cualquier problemita que puedas tener Vas a agarrar lubricante Te vas a ir a la farmacia Y vas a comprar cualquier lubricante íntimo No importa que sea de cualquier marca que sea Ok Vas a agarrar lubricante íntimo Te vas a encerrar en tu cuarto Cerrar la puerta con llave Ya Total oscuridad Total paz Te pones una musiquita que te guste O que sea de pajaritos O del mar De las ondas del mar Y te lo estoy diciendo en serio Te pones una musiquita así Bien suavecita que te relaje Y te empiezas a tocar Pero te tocas suave Suave No le des con fuerza No le des rápido No seas rápida Ok Te vas a tocar los pezones Te vas a tocar la vulva Te vas a tocar la vagina Si tú deseas introducir un dedo o dos Para que te conozcas Todo Te vas a tocar todo el cuerpo Te vas a hacer cariño Como si tú te estuvieras haciendo el amor a ti misma Como si tú fueras la persona que más te ama en el mundo Cosa que debería ser totalmente cierta Tú deberías ser la persona que más te ama en el mundo Y deberías hacerte el amor De esa manera ¿Por qué? ¿Eso no es malo? No ¿Por qué es malo? No, 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 no No, no es malo No es malo Ay, está bien No Te vas a relajar Vas a usar lubricante Te vas a poner bastante lubricante En la vulva En los dedos Y te vas a tocar Y tocar Y tocar Y tocar Relajada Te pones una musiquita suave Te la pones en el celular La puedes bajar de YouTube Te metes en YouTube Y pones Sonidos del mar Y pones en sonidos del mar Y te dejas YouTube puesto ahí en la oreja Mientras te vas tocando Con los ojitos cerrados Total oscuridad Total privacidad Puerta cerrada con tranquila Que nadie entre Que nadie te toque la puerta Lo haces a las 3 de la mañana Y Lali Me llamas dentro de una semana Y me cuentas cómo fue tu orgasmo Y me describes un orgasmo ¿Ok? ¿Me podías dar el teléfono De la persona que me dijo? Ay, no No te lo puedo dar Porque no lo tengo aquí Te lo doy dentro de unos minutos Agarra papel y lápiz Y te lo doy dentro de unos minutos ¿Ok? Lo que pasa es que en algunas ocasiones También yo he tenido que fingir Claro, claro Uy, tenemos que cortar Lali Es la 1 y 31 minutos de la mañana Al regreso te doy el número Del Mauricio de la Gala Así que agarra tu papel y lápiz Para que anote, ¿sí? Sí, muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Gracias Amén, Lali Me debes el cuento de un orgasmo Vamos a un corte comercial Estamos en exitosa La radio del Perú Esto es Entre Sábanas Yo soy Carolina Mota Tu sexóloga Y volvemos en un par de minutos Ya regresamos Fue un solo minutito Fue un solo minutito afuera Vamos a ver Siguen llegando las preguntas A través de mi Facebook Y de mi inbox Lo que me está pasando Lo que me está pasando Es que últimamente No puedo terminar No tengo orgasmo No lubrico No sé qué me pasa Necesitaría Este es por mi inbox Por lo tanto no puedo decir el nombre Pero necesitaría un poco más de detalles ¿Cuál es tu edad? Si estás tomando algún medicamento Y qué está pasando contigo Si cambiaste de pareja Si hay problemas de pareja Todas estas cosas Influyen muchísimo En eso que tú me estás Describiendo en tu pregunta Entonces Vamos a describir Lo que es un orgasmo Para las mujeres Para que conozcan Las mujeres que nunca han sentido un orgasmo Pues para que puedan conocer Lo que son estas sensaciones Pues absolutamente maravillosas Porque las mujeres Como les decía Que tienen orgasmo Suelen tener experiencias Pues muchas más experiencias Y buscar muchas más Otro tipo de relaciones Con su pareja ¿No? Y fisiológicamente El orgasmo femenino Pues también son unas contracciones Simultáneas Entre los músculos del suelo pélvico Que son los que ejercitamos ayer La vagina La cérvix El útero Y también el ano También el efínter anal Se contrae durante un orgasmo Estas contracciones Empiezan Entre dos y cuatro segundos Antes De la sensación psicológica Perdón Después que la sensación psicológica ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes la sensación psicológica De que vas a tener un orgasmo Y dos segundos después Ya aparecen todas Estas contracciones ¿Ok? Es la percepción Del inicio del orgasmo Tú sabes Tú sabes que ahí viene Ya Tu cuerpo sabe que ahí viene Y dos o cuatro segundos después Empiezan las palpitaciones El número Y la intensidad De esas palpitaciones De esas contracciones Varía de mujer a mujer Y no solamente eso Sino que varía de orgasmo En orgasmo Por ejemplo Yo puedo tener Unas contracciones Cinco contracciones Ahorita Y después En el próximo orgasmo Tener dos contracciones Y si son Pues Varía Varía Depende de la mujer Depende de la duración Del coito Depende de qué tan Excitada estás Qué tan relajada estás Y según Los sexólogos Mastery Johnson Un orgasmo Normal Puede contener Pues De tres a cinco Contracciones De tres a cinco Contracciones Mientras que un orgasmo Intenso Puede tener Diez contracciones Y hay mujeres Que después De estas diez Contracciones Siguen teniendo Contracciones Cada Diez segundos Luego Cada veinte segundos Luego Cada treinta segundos Y siguen Algunas contracciones Algunos espasmos Después del orgasmo Como que Al cuerpo Le quedara todavía Ahí un poquito De gasolina ¿No? Y hace Tac Tac ¿Ok? Durante El orgasmo femenino También Hay cambios Corporales Y al comienzo De la excitación Pues aumenta El flujo sanguíneo Aumenta la presión sanguínea Y se acelera La respiración Se acelera El ritmo cardíaco Y lleva Pues muchísimo oxígeno Esto de la aceleración De la respiración A los músculos Y a los órganos Por lo tanto Va a aumentar El oxígeno En la sangre Y el oxígeno Y la sangre Que van A tus paredes Vaginales Y por eso También vas a comenzar La lubricación Disminuye los dolores Por eso Es que me pareció Muy extraño Pues que Que tú tengas Estos dolores De cabeza Durante la excitación Disminuye los dolores Con Con el placer sexual El placer sexual Te quita el dolor Los Puntos de placer Y dolor En el cerebro Están muy cerca Y hay algunos Este Especialistas Que comentan Que por estar tan cerca Es que muchas veces Se confunde El dolor Y el placer Yo no sé nada De neurofisiología Pero Pues ellos sabrán Habrá cosas Que los conectan No sé Pero Están tan cerca Que el placer Es capaz de anular El dolor ¿Ok? Entonces Por ejemplo Si tú estás En el momento Del orgasmo Te anula el dolor Y te pueden morder Te pueden tirar Del pelo Te pueden pellizcar Hacer movimientos Que a ti te dolerían Si no estuvieras Estás en pleno orgasmo Pero como es en el orgasmo Aceptas cualquier cosa ¿Por qué? Bueno Porque no te duele Porque sencillamente Estás en un orgasmo Y no te duele Aumenta también La sensibilidad Del tacto Sientes Puedes percibir Las caricias Con mucha más intensidad Puedes percibir Los besos Con más intensidad Tus besos en la boca Que sean muy sutiles Los sientes Como Más Energéticos Y aumenta muchísimo La percepción Del placer ¿Ok? Que Como el sexo Y las drogas Además se parecen Tanto Químicamente En el cuerpo Que es raro Este Pues Con algunas drogas Lo que se busca También Es esa sensación De placer Constante Que perfectamente Lo podemos obtener Sin ningún tipo De drogas Y solamente Teniendo orgasmos Entonces Pues Yo opino Que deben Dejar las drogas Y aumentar Los orgasmos Entonces ¿Qué es lo que te puede pasar Que te dé vergüenza? Que se te Arruguen Los músculos Del cuerpo De la cara Que se te contraigan Los músculos De la cara Que tus expresiones Cambien Que eso le pasa A los hombres Y a las mujeres Pero hay mujeres Pues Que les da Un poquito De vergüenza Esto La sensación Del orgasmo Dura Aproximadamente 20 segundos Pero pueden durar Hasta 50 Y con las contracciones Estas que yo les decía Que se quedan rezagadas Podrían ser Hasta Dos minutos más ¿Ok? Bueno ¿Por qué las mujeres Tienen menos orgasmos? Y aquí voy Con algo Que Si quieren Pueden recibir Llamadas Porque esta parte Pues puede ser Un poquito tediosa Para algunas personas ¿Por qué las mujeres Tienen menos orgasmos? Se dice que Las mujeres Pues Se dice no Hubo un estudio Que se hizo En Estados Unidos En el 2017 Con 52 mil personas Donde El 92% De los hombres El 96% De los hombres Reportan Tener orgasmos Y el Solamente El 66% De las mujeres Reportan Tener orgasmos 96% 96% Hombres Y 66% Sí Mujeres O sea Es mucho menor El grupo Y en el grupo Se hizo el estudio Con mujeres Mujeres y hombres Heterosexuales Bisexuales Homosexuales Se hizo con todos Los grupos Y resulta Que las mujeres Que menos Tienen orgasmos Son las mujeres Heterosexuales O sea Las mujeres Que se acuestan Con hombres Son las mujeres Que menos Tienen orgasmos Así que Pues a practicar Porque las mujeres Lesbianas Reportaron El 88% De las mujeres Lesbianas Sí tienen orgasmos O sea Casi igual que los hombres ¿Qué les está pasando Hombres? Ok Vamos con esa llamada Hola Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Doctora ¿Con quién hablo? Luis De Arequipa Hola Luis ¿Cómo estás? Bueno Mira Te quería comentar ¿Sabes qué? Yo cuando tengo Relaciones con mi pareja No la he hecho llegar Al orgasmo Como hoy Estaba casi a punto Pero nunca había llegado Pero ¿Qué pasa? Que cuando No hay No hay penetración Solamente hay Un orro Que en el mismo No sé qué decir Es parte de ella El plico Es sencillo Y lo subo A un ritmo Más o menos Rápido Y la hago llegar Al orgasmo Como se dice No llego a hacer Llegar al orgasmo Con una penetración Como debería ser ¿No? No No debería ser así ¿No? El orgasmo No llega con la frotación Del clítoris No con la penetración Pero para tener un placer A ambos Creo que debería ser Creo ¿No? Debería ser El momento de la penetración Porque Hay casi no hay Un contacto Me parece Que no es un contacto Normal El hecho de que yo Lo saque Y simplemente Sobre 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 ¿No? A mí me gustaría Ya te entendí Lo que estás diciendo Ya entendí Lo que estás diciendo Ok ¿Cuál es tu pregunta específica? ¿Qué es lo que podías hacer Para que logren Llegar al orgasmo? Con una penetración Así es Ok Pero no vas a tenerlo Con penetración Ok Aló Ok No vas a tenerlo Con penetración Porque el 95% De las mujeres No llegan al orgasmo Con penetración ¿Qué es lo que podrías hacer? Si tú Si ella se sube Encima de ti Has probado esa posición La posición del Amazonas Ella encima de ti Hola Sí, sí ¿La has probado O no la has probado? Sí, sí he probado He probado Todas las cosas Uno se vuelve Como se puede decir Artista en este tipo Para tratar de Complacer a la pareja Pero no No hay Está a punto Pero como que Se le corta Ok Primero Tiene que relajarse Se puede tomar un vinito Un vinito Siempre relaja Yo no soy de las bebedoras Para nada Yo alcohol cero Pero el vino relaja Este Podrías Y lo otro Es que si tú sabes Que tú tienes La posibilidad De hacerla llegar A través de la frotación Del clítoris Mi recomendación Es que mientras Tú la estás penetrando Le estimules El clítoris O que le digas A ella Que se lo estimule ¿Qué opinas? No, sí Sí, sí he hecho eso Pero también O sea Como que No le gusta tocarse Porque le gusta más Tocar parte de mi cuerpo Y yo también Tocarlo a ella O sea Es como que La parte mínima Tendría que funcionar Solo O sea Eso es lo que Lo que necesitamos Como se puede decir ¿No? Ok Pero lo que pasa Es que yo quiero Que tú me entiendas Una cosa Los cuerpos No están hechos Exactamente a la medida Ok Y el No sé por qué Es la naturaleza Pero no están hechos Exactamente a la medida Entonces Si tú Te pones Fíjate tú Que O sí podrían estar Hechos a la medida A ver Si tú te pones En posición de misionero Papá y mamá Ok ¿Sabes cuál es? ¿Sí? Tu cuerpo Tu vello púbico Rosa Contra El clítoris de ella Eso sería Lo que estaría pasando Rosa el clítoris de ella Si ella se sube Encima tuyo Como amazonas Y pone Su cuerpo En 45 grados Su clítoris Va a rozar Contra tu vello púbico Si tú pones La posición Perrito No hay Acercamiento Hacia el clítoris Pero el orgasmo La mujer Lo obtiene A través del clítoris Y el 95% De las mujeres No lo tienen Únicamente Por Por la penetración Que sería la estimulación Del clítoris Por adentro Entonces No se obsesionen Con eso Pero trata De hacer las posiciones Que estoy diciéndote Con el rozamiento Del clítoris Lo otro que te recomiendo Y mucho Es que le pidas A ella Como hoy Me encantaría Que tú Tocaras Tu propio cuerpo Cuando ella Toque su cuerpo Ella toque su clítoris Y logre Llegar a un orgasmo A través de Tocarse el clítoris Luego podría Dejar de tocárselos Y ella ya Aprender O sea Lo que te estoy diciendo Es que Reduques El cuerpo De ella Si Si me estás Entendiendo Si Si Entonces Prueba Ponte tú Las próximas Las próximas Diez relaciones Sexuales Que ella Se estimula El clítoris Ella solita Luego De esas Diez relaciones Sexuales Vuelven A probar A ver Si funcionó Entonces Ya su cuerpo Va a estar Acostumbrado A que a través De la penetración Puede llegar A ver un orgasmo Y te podría Funcionar Y después de Diez relaciones Sexuales Llámame Y me cuentas Ok Pero permítele Estimúlele tú A ella Para que ella Estimule su clítoris Ese es el mejor Consejo Que te puedo dar Pero sabes Que como todo Esto ya Tenemos tiempo Ya juntos El detalle Es que Cada vez Uno quiere Experimentar cosas nuevas Hacer cosas nuevas O sea Que cada relación Que tengamos Sea algo distinto Pero A la final Queremos llegar Al placer O sea Tampoco me puedo Basar solamente En una o dos Poses Como se puede decir Para complacer Si no también Se trata de experimentar Pero no en todas Las veces Llega Bueno El hombre si llega Pero la mujer No llega Mi pareja No llega Entonces Ese es uno De los puntos Me gustaría Que siempre Llegar al final No importa el camino Pero que siempre Llega al final Pero yo creo Que ustedes Están muy influenciados Por la cinematografía Hollywoodense La sexualidad No hay que cambiar Cada vez De posición O cada vez De lo que estamos Haciendo O probar Todo el tiempo Cosas nuevas Es cuando tú Quieres salir De la rutina O cuando sencillamente Tienes ganas Pero ustedes Se están obligando Todo el tiempo Te estás obligando A hacer cosas nuevas En cada encuentro sexual Y te estás obligando A tener un orgasmo A través de la penetración O sea Estás haciendo que todo En tu sexo Sea obligatorio O sea Me está diciendo Doctora Que yo no me deje Guiar por los míos Sino por lo que Nosotros sentimos Que no te deje Guiar por ¿Aló? Que no te deje Guiar por qué cosa Lo que digo Es que Claro O sea Influen también Lo que nosotros Nosotros vemos En la televisión O lo que Ya por Sí en sí Porque también Es parte de La relación O No va Sí Te escucho Muy entrecortado Muy entrecortado A ver Inténtalo Una vez más Y Llegué A lograr Como Uno desearía Bueno Bueno Inténtalo De esa forma Ten 10 relaciones Sexuales Con la estimulación Glitoriana Y luego Paren con la Estimulación Glitoriana A ver si De esa manera El cuerpo De ella Se vuelve Se adapta Perdón Se vuelve No se adapta A tener Relaciones Sexuales Solamente Orgasmo Solamente Con Penetración Ok Me gustaría Que nos quedan Solamente 10 minutos Del programa Y Me gustaría Contarles Un poquito Más Pues de lo que fue Ese estudio Que Explicaban Que las mujeres Que esto es bien Interesante Porque eso Además que se relaciona Un poquito Con lo que Acaba de decir Este chico Este señor Y es que Cuando las mujeres Sienten más orgasmos En este estudio Que se le hizo A 52 mil personas Cuando las mujeres Tienen más orgasmos Más quieren experimentar Más quieren probar Cosas nuevas Y más contacto Se genera Hay otra cosa Bien importante Antes Por ejemplo Prueban Lencería íntima Cuanto más orgasmo Tiene la mujer Más incentivada Va a estar Para la sexualidad Ahora Ya no quiero Hablarles Más Sobre eso Y quiero darles Pues en estos últimos minutos Que nos quedan Algunos Tips Y algunas cosas Que Pues Que voy viendo De Ya va que me Llevo otra pregunta Que voy viendo De las cosas Que me preguntan Ok Hola Carolina Todas las mujeres Pueden llegar A ser multiorgásmica Anthony Pues déjame decirte Que Supuestamente Hay algunos Hay algunos que dicen Que sí Hay otros que dicen Que no Mi opinión personal Es que no Que hay mujeres Que son mono Orgásmicas Y que están Super felices Porque tienen unos orgasmos Porque tienen unos orgasmos Que son Explosivos Como una bomba atómica Y quedan agotadas Satisfechas Felices Y sencillamente No tienen ganas De tener Más orgasmos Entonces A esas mujeres Yo las dejaría en paz Son monoorgásmicas Toda su vida Van a ser monoorgásmicas Y están felices Ahora Si una mujer Quisiera llegar A ser multiorgásmica Pues podría hacer ejercicios De relajación Para llegar a ser Multiorgásmica Y ejercicios De frotación Ejercicios De masturbación O sea Es un trabajo No es que Hoy eres monoorgásmica Y mañana vas a ser Multiorgásmica No Es un trabajo De pareja Largo y arduo Pero No Yo no creo que todas las mujeres Puedan llegar a ser Multiorgásmicas Yo discrepo un poquito Con esa teoría De Creo que hay mujeres Que son monoorgásmicas Y felices ¿Ok? Hay un dato Bien interesante Que Bueno Que les voy a comentar Que ya también Les he dicho muchas veces Como todo Que se los repito Muchas veces Y es Que después del orgasmo En el periodo De resolución La mujer necesita Mucho cariño Mucho mimo Muchas palabras bonitas Y que ese Es el momento Para lucirte El buen amante También se luce En la cama Después del orgasmo Porque Todas las mujeres Se acuerdan De lo que pasó Después del orgasmo Entre amigas Se comenta Él se da la vuelta Y se duerme Él me abraza Él me da besos Las mujeres Se acuerdan De lo que pasa Después del orgasmo Así que Mis queridos Alumnos Pónganle Cariño A lo que sucede Después del orgasmo Y ahora les voy a explicar Por qué ustedes Se duermen Porque eso también Es muy importante ¿Por qué se duermen? Ok Hay diferentes reacciones Y por qué las mujeres No Hay diferentes reacciones En las En los cuerpos Femeninos y masculinos En el momento Del orgasmo Hay unas Hay hormonas Diferentes La Oxitocina La norepinefrina La dopamina La Todas Las hormonas Tienen Un subidón Y un bajadón Durante El orgasmo De hecho Las hormonas Van cambiando Durante el periodo Que se van teniendo Relaciones sexuales Las hormonas Se van adaptando A tu Estimulación Y van haciendo También esa estimulación Lo que pasa Es que cuando El hombre Tiene El orgasmo Hay un subidón De prolactina Y la prolactina Es la hormona Que anula La testosterona Y que te da sueño Y te baja El deseo Sexual Y te da sueño Punto En cambio La mujer Los niveles hormonales Que también son cambiantes Se van adaptando En un periodo Mucho más prolongado Y en este periodo Prolongado Es que la mujer Está queriendo Cariños Mimos Besos Y abrazos Es por eso Es que hay Esta diferencia Entre que el hombre Se duerme Y la mujer No se duerme Mi consejo Para ser buenas amantes Pues es ese Que le pongan Atención Después Del orgasmo Porque además Que eso les va a funcionar Como previos Para el próximo Encuentro sexual Si la mujer Sabe Que cuando termine El acto sexual Tú vas a estar Dándole besitos Y le vas a decir Que la quieres Y le vas a decir Cosas bonitas Probablemente Esa mujer Quiera Volver a acostarse Contigo Probablemente Tu esposa Quiera volver A tener relaciones Sexuales Al día siguiente O a los dos días O por lo menos Más seguido No solamente El momento De ese post Orgasmo Sino el momento Previo Orgasmo Me he dado cuenta Que hay mucha gente Que me escribe Y que me dice Que la esposa No quiere nada Que él llega Que quiere Sí Definitivamente Las mujeres Sufren Por más tiempo O más común El bajo deseo sexual Sobre todo Por la subida De la prolactina Durante el parto Y la lactancia Cuando la mujer Da a luz Existe una subida De prolactina Que es la que también Baja las ganas De tener relaciones Sexuales Entonces Esta subida Lo que tienen que hacer Chicos Es ser más cariñosos La mujer Ama Los cariños La mujer Ama Las palabras Bonitas Tú No necesitas Pedirle a una mujer Que se quede en tu casa O en los peores casos Maltratar a una mujer Para que se quede en tu casa Y que no se vaya O que no te deje O Dejar de ser celoso Si tú eres un hombre Cariñoso Si tú eres un hombre Atento Si tú eres un hombre Como Eso Como los cuentos de hadas Que nos vendieron Los de Disney Toda la vida Porque nosotros Buscamos al Príncipe de Disney Y ustedes buscan A la actriz porno De Hollywood Esa es la diferencia Entre hombres y mujeres Entonces Si ustedes quieren Que la mujer Sea como la actriz porno Que ustedes vieron En la película Sean ustedes El príncipe de Disney Que la mujer Vio En la película Y así todos Vamos a tener Muchos mejores orgasmos Entonces Hemos terminado Este Este programa Hasta Mañana Hoy fue el último día Del mes de febrero Hoy fue Sí El último día Del mes de febrero Así que mañana Comienza Marzo Ya nos vemos El próximo mes Este Las mujeres Pues Son muchísimo Más propensas Al encuentro sexual Si tú Incluyes Besos Profundos Dale un beso Con lengua A tu mujer Dale un beso De pie A tu mujer Agárrala En la puerta De la casa O en la puerta Del baño Y dale un beso Profundo Dale un beso Con lengua Dale un beso Y dile que la amas Y yo te prometo Que eso va a ser Una gran diferencia Y si te dice Que te pasa Estás loco Trátalo otra vez Y trátalo otra vez Hasta que ella se acostumbre Que tú Vas a ser Un poquito Más cariñoso Y no te estoy hablando De sexo oral Te estoy hablando De un beso En la boca De un beso Profundo Un beso Con lengua Un beso Como cuando ustedes Eran novios Y se iban al parque O al malecón Para darse Un beso Con lengua De horas Y horas Y horas Eso les va a servir Muchísimo Para que tengan Muchísimos más orgasmos Nosotros nos vemos En el mes de marzo Ya el próximo mes No los voy a ver más Por este mes Así que Nos vemos la próxima O sea mañana A las 12 de la noche O sea 12 de la madrugada Y No sé qué tema Vamos a tratar mañana Creo que va a ser Juguetes sexuales Pero no estoy muy segura Todavía Así que si tienen Alguna sugerencia De algún tema Que Que quieran proponer Para mañana Pues ustedes Solicítenlo Y yo se los Hago ¿Ok? Les mando un beso enorme Estamos en exitosa La radio del Perú Esto fue Entre Sábanas Otra edición más Con Carolina Mota Tu sexóloga Les mando Un beso enorme Chau chau